Tengo que cantar y tocar también, la música es, no solo está en mí, eso es lo que soy. Cuando la vida me golpea, toco mi guitarra, el resto del mundo obedece las reglas, pero yo obedezco mi corazón. Nunca has sentido que haya una canción en el aire que solamente toca para ti. Cerca está el amor, ya se siente su encanto. Nunca creí que algo así iba a llegar para mí. Nunca subestimes el poder de la música, nadie iba a entregarme mi futuro. Dependía de mí alcanzar ese sueño, tomarlo con fuerza y ver que se cumpliera. A ver, ¿quién está ahí? Ay, perdón. ¿Qué sucede? Es un sueño nada más. ¡Dante, espera! ¡Dante! ¡Dante! Quítate conmigo, amigo. No sé qué es este lugar. No es un sueño, ¿verdad? ¿En serio siguen aquí? ¿En serio siguen aquí?